Un sublime aliento al pueblo infundió, un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud de honor. Unida con lazos, unida con lazos, que el cielo formó, el cielo formó. La América toda existe en nación, y si el despotismo levanta la voz. Seguid el ejemplo de Caracas dio, y si el despotismo levanta la voz. Seguid el ejemplo de Caracas dio, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud de honor. Con el bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud de honor.